El presidente tiene responsabilidad, puede ser que no sea culpable, pero soy responsable y considero que la estrategia que se llevó a cabo para enfrentar el grave problema de la pandemia fue acertada y salvó muchas vidas. ¿En qué consistió la eficacia de la estrategia que aplicamos? Primero, en que la gente ayudó mucho cuidándose. Eso lo dijimos desde el principio, de cómo sin autoritarismo, sin aplicar políticas como lo hicieron en otros países, de toque de queda, medidas obligatorias. La gente actuó muy responsablemente, nosotros tenemos ventajas comparativas que no hay que olvidar, la familia mexicana es muy fraterna, es muy solidaria. De eso ayudó muchísimo. Desde el principio llamamos a cuidar a los adultos mayores. Hay un hecho histórico que demuestra nuestra manera de ser. Gracias.